¡Hola Ciclics! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Bueno pues el día de hoy nos encontramos con el dueño del canal de Fisher Tank. Esta es la tercera entrevista para la sección. ¡Hola Ciclics! Bueno pues hoy tenemos a un gran acuarista. Ha descontinuado un poco su canal. Tal vez el día de hoy nos cuente por qué. Así que quédense hasta el final del video. Bueno pues comenzamos con la entrevista con nuestro compañero del canal de Fisher Tank. Bueno, ¿cómo están? Yo me llamo David. Soy del canal de Fisher Tank. Y el día de hoy venimos a hacer un video acá con el buen Ciclics. Un saludo para toda su comunidad que se me esté pasando de chido. Bueno amigo, pues ¿qué te parece? ¿Cómo te sientes de estar aquí el día de hoy en la sección detrás de un acuarista para el canal Acuérdimo Ciclics? Bueno, es un honor. Muchos gracias por haberme invitado aquí para pasar un rato, para contar nuestras experiencias aquí en el hobby. Y quedas un ratito, ya sabes. Excelente amigo. Bueno amigos, antes de comenzar, por ahí me habían dejado un comentario en el video pasado. Se me olvidó comentárselos ahorita al principio. Me dejaron un comentario en donde decía que lo importante era que mostrara mi acuario y el de la persona que es la entrevistada. Pero pues para todos los que quieren ver nuestros acuarios, pues simplemente tenemos secciones en nuestros canales dedicadas a nuestros acuarios. En el canal de Fisher Tank van a poder estar viendo su acuario si es que quieren conocerlo. Y en mi canal, en la sección Acuario de Ciclos Africanos. Así que si los quieren conocer, vayan a esas secciones, porque aquí lo importante es conocer al acuarista detrás del canal. Entonces, pues si quieren conocerlo, ya saben, simplemente vayan y chequen esas secciones en nuestros canales. Ahora sí amigo, cuéntanos para empezar, ¿cómo te llamas? ¿de dónde eres? ¿qué te apasiona? Además de este maravilloso hobby del acuarismo. Cuéntanos. Bueno, pues yo me llamo Angel David. Normalmente me hacen como David. No me gusta el nombre de Angel. Soy de acá de la ciudad de Veracruz, aquí del hermoso puerto de Veracruz. Y me gusta mucho hacer deportes. Aparte de hobby, me gustan mucho hacer deportes. Y los apuertes a mí me gustan demasiado. Me gustan mucho los peces en general. O sea, no solo los peces de agua dulce, también los de agua salada. Los de agua salada no son mucho, pero igual me interesa. Así que, pues ahí va. Excelente hermano, ¿nos puedes regalar tu edad? Ah, yo tengo 16 años. Sí, tengo 16 años. Pues bastante bien, tenemos un joven acuarista, por así decirlo. ¿Cuántos años aproximadamente llevas en esto del acuarismo? Desde chiquito lo tenía, voy a decir que como 3 años más o menos. Ok, está bastante bien. Entonces, digamos que comenzaste a eso de la edad de 13 años. La verdad, una buena edad. Sin duda, creo que muchos de todos los acuaristas que estamos aquí empezamos desde los 10 años, más o menos. Porque nos llega a llamar la atención algún pez que vemos en un acuario. O si vamos pasando por ahí, encontramos una pequeña urna, pues siempre nos interesa. Más o menos de entre los 10 y 15 años. Es cuando comenzamos todos en este mundo del acuarismo. Bueno amigo, pues algo que yo creo que muchísimos quieren saber es... ¿Por qué descontinuaste tu canal de Fisher Tank? Esto fue porque... Bueno, no sé si la gente nos ve a otros países, pero aquí donde vivimos estamos en una pandemia. Todavía estamos. Entonces las clases son en línea. Yo comencé con mi canal. Este, en la pandemia porque tenía... Entonces dije, bueno, vamos a hacer videos. Me gusta hacer videos, me gustan los acuarios. Y empecé con esto. Y a raíz de que empezaron las clases ahora ahí, pues la escuela me demandaba mucho tiempo. O sea, me demandaba más tiempo del que yo esperaba que fuera la que iría. Entonces, pues no me daban mucho tiempo hacer videos. Y a la fecha todavía no me da. De hecho, acabo de salir a plenas de ocasiones. Tengo planeado hacer un video para despedir el año. Pero no sé si lo voy a hacer, la verdad. Pero sí fue por eso. Eso por la escuela. Eso sí me da muchísimo tiempo. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Pues la verdad es que estamos en la misma situación, hermano. De hecho, muchos de mis videos, para que lo sepan, ya estaban grabados. Me apresuré justo antes de que empezaran esto de las clases en línea. Me apresuré a realizar algunos videos. Por ahí, cuando tenía oportunidad, en un momento llegaba a sacar tres videos. Y pues, poco a poco los fui subiendo, amigos. A eso se le llama estrategia. Esto, realmente, de la escuela, pues es una prioridad. Tanto para mí, yo creo que también para nuestro compañero David. Entonces, no se desinscriban de su canal, amigos. Sigan ahí, seguramente va a tener por ahí el video de fin de año. Ya si no, pues qué lástima. Pero pues, ojalá pueda empezar el siguiente año, pues por ahí con un video de bienvenida al siguiente año. Y pues nosotros, al menos aquí, estaremos prácticamente cerrando el año con esta entrevista. Bueno, David, nosotros hemos visto por ahí en tu canal que tienes una pequeña urna. Cuéntanos de qué es esa urna. Pues es una urna de 85 litros de peces tropicales. Este, tengo algunas plantitas de bajos medios requerimientos. Y de pecesillos tengo unos escalares, tengo unos espetafantasma, este, tenía como una gas chino. También tenía mis ramírezis que, por desgracia, fallecieron. Pero ya, pues, no, si les voy a decir, ¿qué podemos hacer? Y ahí, pues, los modifiqué. Para, porque los ciclos que tenían me daban la pasta, la verdad. Entonces, les hicimos, pues, en unos cambios y entonces. Pues, esa es mi pequeña urna de 85 litros. Este, no es mucho, la verdad, pero, pues, es trabajo en eso. De hecho, bastante bien. Si quieren, pueden checar ahí en su canal la urna. La verdad es que está bastante bonita. Aquí queda bien demostrado que no requerimos de un gran acuario para tener un bonito, pues, ecosistema dentro de él. Ya que nuestro compañero David tiene un gran ecosistema dentro de su pequeño acuario. La verdad es que es muy bonito y, sin duda, un ejemplo para muchos de los que nos están viendo. Si ustedes no disponen de mucho dinero, pues, pueden comprar una pequeña urna y comenzar a realizar un acuario similar al de nuestro compañero David. Ya que se ve bastante hermoso y, la verdad, está bastante bien para ir comenzando en este hobby del acuarismo. Y bueno, David, ¿qué es lo que nos puedes contar como experiencia? Algo muy gracioso que te haya pasado cuando comenzaste o en cualquier momento aquí dentro del mundo de la coreofilia. Cuando yo empecé con el acuario, ustedes ven en mi canal, yo fui a un compito y yo todo. Y en ese proceso, pues, yo fui a donde había una cubeta para hacer el proceso de aclimatación. Entonces, dejé la cubeta ahí como unos 10 minutos, 5 minutos. Y regresé a checarla que no hubiera bajas, que no hubiera ningún problema con la aclimatación. Y los empecé a comprar, empecé a comprar todos los peces que había comprado. Y en eso me doy cuenta que faltaba un, faltaba un escalar. Aquí venía junto con el otro en la misma bolsa. Y entonces dije, no, pues, ¿dónde está? ¿Dónde está el escalar? Y que me regreso a las bolsas donde venían los peces. Y ahí estaba. Estaba ya todo seco, la verdad, no sé qué onda. No, 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 corre, corre. Y fue uno, lo vente y dije, no, pues, ya no la va a tomar. Era muchísimo tiempo que estaba, y aquel que estuvo fuera del agua. Y dije, no, pues, ¿qué hago, qué hago? Este, lo metí, este, me acuerdo que le metí una pierna oxigenada, ¿verdad? La bomba al aire para, pues, para que se le oxigena el agua y lo llevara. Y en fin de que empecé a mover, y empecé a mover, y dije, ah, sonó, manches. Y empezó a nadar, poco a poquito se fue la bala, porque este, pues, lo metí y en vez de estar derecho, pues, iba al lado, o sea, acostaba. No tenía fuerza, no tenía nada. Y se empezó a mover, y dije, ah, sonó, ya lo hicimos. Y hasta la fecha todavía la tengo, es el que está ahí, es el más grande auto de todos. Y ahí sigue. Ah, sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. No manches. No, yo, yo, la neta, yo creo que sí lo hubiera dado por muerto. O sea, tal vez sí lo hubiera intentado, pero si no veía reacción así en unos cuantos segundos, pues, sí, la neta, sí lo hubiera dado por muerto. No, no, este es tu ídolo, el mío no. El mío ya no. Pues es que a mí me están en foros que normalmente los wolfs y peces así, van a pasar cierto tiempo fuera del agua, y se ven secos, pero los vuelves a meter y como que resucitan. Pero la neta sí lo intenté, pero yo dije, bueno, que tengo una de esas, si sale y lo mete a la agüita. Sí, sí, sí. Y yo, y canijo, y todavía sigue. No, pues la neta, qué chistoso. No, 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 no. Ahora sí que por un descuido casi perdías a tu pez, pero resultó ser el más fuerte y ahora es el más grande de todos. Bueno, David, nos puedes contar acerca de... Sí, es un descuido mío, por favor, vamos. Claro que sí. Bueno, David, cuéntanos un poquito de si te costó algo realizar como que ese pequeño plantado que tienes en tu acuario. Pues sí me costó, la verdad, porque, perdón, me costó en el sentido de informarme bien sobre el plantado. Porque el sustrato que compré es como que muy, nunca puedo decir, muy... Es como que muy grande y no tan granulado como lo debería ser. Entonces, este, algunas veces las plantas que colocaban, este, el sustrato era tan, tan grande que no permite llegar a las raíces de las plantas y muchas se me podrían. Entonces, pues, ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué hacer? Porque no podía estar comprando plantas cada 15 semanas y se me podría aplicar. Sí, sí, sí. Entonces, siento que eso fue lo más difícil en cuanto al plantado. Este, el tema del sustrato, si fue el que me la compro. Digo, más, más. Entonces, este, ¿alguna recomendación que le quieras dar a la gente cuando realice, cuando quiera empezar con un pequeño plantado como el tuyo? Pues una recomendación sería, antes de todo, y eso es en general, que se informen. Que lean, que investiguen antes de hacer cualquier cosa. Este, porque, o sea, internet está por eso. No. Para ver. Sí. Investigar, nada, que fue informado, la verdad. O sea, informe antes y ya de ahí, pues, todo lo demás viene solo. Excelente, hermano. Bueno, David, pues, un consejo en general a, en base a la corefilia que le quieras dar a la gente. No voy a dejar pensar, no. Sí, 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 claro. Una hora después. Bueno, pues, un consejo que le daría la verdad es que tuvieran mucha paciencia. Porque este, este tema de los acuarios, de los peces, requieren muchísima paciencia. Si pasa ahí, hace prisa que le quieras salir, esto y el otro, pues que no va a salir mal. Entonces, la paciencia es una virtud que tienes que tener en este hobby que es súper importante. Porque, pues, estás, estás manejando la vida de unos seres vivos. No es cualquier cosa. Esos seres vivos, pues, van a vivir gracias a ti. Tú los vas a cuidar. Entonces, tienes que ser paciente, tienes que ser responsable también, muy responsable. Porque, como te lo digo, esos seres vivos dependen de ti. Tú los alimentas, tú les das la teniente urbano, de iglesia. O sea, no se van a cubrir a solos. Y si los estás adquiriendo tú, ten la responsabilidad de cuidarlos y darles una buena calidad del día. Eso sí, es un consejo que les podría dar. No, pues, muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias por tus consejos. Creo que la gente los debe tener muy en cuenta. Ya que muchos, cuando vamos comenzando, creemos que esto es así de rápido. Vemos acuarios plantados, vemos unos acuascappings. Y, pues, enseguida queremos como que saltar a ese paso. Sin saber que realmente tenemos que comenzar primero cometiendo errores. Porque es parte de cometer siempre errores para poder seguir progresando en este hobby. Y, como bien lo dices, la paciencia es algo fundamental. A mí, bueno, para mí fue fundamental. Ya que el acuario que tengo ahora es el tercer acuario que tengo. El primero duró como dos meses. No sabía que se debía ciclar. No sabía nada de eso. Y todos murieron por Itch de la manera más horrorosa que haya visto. El segundo me duró como unos seis meses. Terminaron con gusanos de ancla todos y se murieron. Y, pues, ya finalmente me tomé un tiempo en esto de la acuariofilia. Me puse a investigar más a fondo lo que debía de hacer. Y, pues, ahora ya tengo este acuario. No sé si este fue tu primer acuario o has tenido acuarios antes. Pues, mira, ahorita que lo dices, de los acuarios. Pues, de todos, tal vez, de los errores aprendemos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo, igual, tomé mi primer acuario. Me acuerdo que era uno como de cuarentalitos, de setalitos. Y no sabía nada, ¿no? No le tratas a ser sincero. Yo no sabía lo que sé ahora. Sí, sí, sí. Pero igual, antes, tal vez, no había tanto lugar donde yo podía encontrar información. Entonces, yo comencé con mi acuario, chiquito. Me acuerdo que tenía tropicales con peces de agua fría, que son los goldfish. Ajá. Y le echaba azul a metileno. Bueno, porque te dije, eso me lo recomendaban en el acuario. Ah, pues, sí, claro. Como un cliente, pues, me la creí, ¿no? Ajá. Y le decía, no, pues, tienes que lavarle cada mes. Sacar todo el agua, lavar, lavar el sustrato. Y, pues, ahí me veía, ¿no? Sí, sí, sí. Pero antes me iba a mi papá, a mi papá le gustaba también. Y a la hora, a la fecha, también le gustaba. Y me ayudaba, ¿no? Cada mes sacábamos todo el agua, sacábamos dos, tres, lavábamos todo el sustrato. Y ese era el mantenimiento del acuario. Y le echaban las gotitas para que se viva sube. Y yo realmente no sabía lo que hacía. Porque nada más me gustaban los pecesitos y les daba de comer esto. Entonces, me acuerdo que yo tenía un pez, que era un goldfish. Este, y era el pez como el, todavía no acuerdo de la estesta, eso. Y fue como que nada, como que neta traumó su muerte. Porque era, no sé si conoces a los goldfish, que son, bueno, ¿quién les llaman? Ola de béisbol, o pelota de béisbol, que son unos negros. Sí, bolita de gol. Ajá. Ah, ándale, ese, 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 ese. Y la neta, a mí me gustó mucho ese pezito. Me encantaba ese pez, era mi favorito. Porque estaba bonito y era blanquito. Y la neta no estaba. Ajá. No, la neta, creo que todos siempre hemos tenido un pez que, que nos ha dolido su muerte. Yo ahorita que recuerdo, tuve, bueno, en mi segundo acuario, que eran los de goldfish. Tuve un Oranda Red Cap. Bien rarito. Bueno, más bien, no rarito, bien raro encontrarlo. Muy, muy bonito, me gustó muchísimo. Así, todo su cuerpo blanquito y su capuchón rojo. Se veía bien chido, la verdad. Y creo que fue de los primeros en morir por el gusano de ancla. Por eso fue que me quedé así como de, achá. No supe cómo curarlo, no supe hacer nada. Y de ahí, se vinieron abajo todos, 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 todos. Y ya tuve que lavar todo el acuario y todo, pero sí, esa sí, sí me dolió porque era como que el distinguido en mi acuario. Era, era muy bonito, la verdad. Y ya no volví a encontrar otro. No, pues que me da suerte ese, pero a mí en general los parecitos son un dolor de cabeza en general. Sí, son muy difíciles de tratar, es un problema. Sí, 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 igual ahora que lo dices, pues también digamos que fue error mío porque yo recuerdo que había ido a Xochimilco y me traje unas plantas que venían por ahí. Pero pues en Xochimilco te puedes encontrar de todos los bichos ahí en tus plantas hasta lacranes. Entonces compré según unas plantas, unas espadas amazónicas. Y yo estoy seguro que fueron esas las que traían este, gusanos, traían piojo de agua. Esa vez si le batallé, se murieron, bueno, entre que los atacó el piojo de agua y el gusano de ancla. Entonces se acabó ahí mi segundo acuario. Pero sí hermanito, para cerrar me gustaría, o más bien, creo que esto a todos nos gustaría saberlo. Si le vas a dar entonces continuidad a tu canal, si crees regresar, porque creo que muchísimos estamos muy pendientes de eso, ya que tu canal nos aportaba muchísimo semana con semana, traías buenos videos. Y estabas creciendo muy rápido en suscriptores, pero pues de repente se dejó el canal. Entonces ya para finalizar, asegúranos hermano, si vas a regresar o no vas a regresar. No, sí claro, o sea, el canal lo te lo hacía por un tiempo porque no podía, porque no quisiera, la verdad. Y de que voy a seguir haciendo videos, pues sí voy a seguir haciendo videos. Estoy más activo en la página de Facebook. También me escribiendo, no sé, les comparto juegos, pero les comparto memes, o hago sorteos y cosas así. Este, para que vean que el canal no ha muerto, entonces, como decidí a hacer una venda, pues sí lo voy a seguir haciendo. Este es algo más largo, pero sí tengo planeado si ya se lo vean. Me gustan mucho esos videos. Ahora le va. Bueno, pues entonces, ahorita que nos dices esto, yo creo que aquí abajito en la descripción del canal voy a estar dejando el link de tu canal. Para que se suscriban, de todos modos, para que estén pendientes cuando llegues a subir un video. Y también, este, me pasas el de tu grupo de Facebook para colocarlo. Y que la gente, pues, esté pendiente. Tiene buenos memes. Eso sí, amigos. Tiene buenos memes que luego comparte por acá, igual en el grupo de Facebook de Acuario Mopsiclix. Entonces, para que vayan y se unan igual a su grupo privado de Facebook, lo apoyen. Y pues, a esperar ahora sí que a que suba videos nuestro compañero David. Bueno, David, pues, ahora sí, te quiero agradecer muchísimo por haber estado el día de hoy aquí. Por habernos regalado tu tiempo. Por haber, este, salido en mi canal. Y pues, por haber regresado de una manera, pues, a esto del YouTube, aquí en esta entrevista. Muchísimas gracias, hermano. Sí, te amo. Un placer estar aquí conmigo. Te digo, un saludo para toda la comunidad que nos estaremos viendo. Por los videos que este cuate también está creciendo muy rápido. Así que, esperamos que este cuate alto, bro. ¡Explito! Muchas gracias, hermano. Bueno, pues, nos estamos despidiendo. Y, pues, ahí vamos a estar platicando por privado. Ah, por cierto, sí, 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 sí. Antes, no sé si ya vas a realizar tu sorteo. Ah, pues, lo voy a hacer el sábado ese. Bueno, el sábado. Termina a las 7 de la noche. Y, pues, lo hago el en vivo hasta el otro día. ¡Híjoles! ¿Qué crees? Este video va a estar después del sábado. Ese día, algo cambió dentro del otzo. Algo se quebró. Ah, güey, ni modo, viejo. Sí, pero no pasa nada, no pasa nada. Con que te sirva de ahí, con apoyo. Y en esas te lo van a hacer. Bueno, pues, ya quedamos, hermano. Entonces, nos estamos viendo. Vale, bro. Bueno, nos estamos viendo. Saludos. Saludos. Bueno, Ciclix, pues, ¿qué les ha parecido el video? La verdad es que a mí me encantó realizar esta colaboración con mi compañero David del canal de Fisher Tank. Creo que muchos ya no lo recuerdan, pero estábamos trabajando en una página web llamada InfoQuareo.com. De aquí es de donde nos conocemos. Así que, si quieren más información, recuerden también pueden pasar a InfoQuareo.com. Ahí teníamos un... Bueno, todavía tenemos información. Hemos descuidado un poco igual la página por motivos de tiempo. Pero, pues, ahí sigue en la red. Así que vayan a InfoQuareo.com y chequen las cosas. La verdad es que hay muy, muy buena información. Y, pues, nada más, amigos. No me queda nada más que agradecerles por ver el video. Y recordarles que mi nombre es Irwin Alexis del canal Acorium of Ciclix. Y nos estamos viendo en el próximo video. Gracias.